Bogotá revivió la época de los años 50. Allí sus carros, looks y su música fueron sus protagonistas en una gala para presentarla a los medios la cinta Carol que está nominada a los premios Oscar y que hoy llega a los cines del país. Una iniciativa que contó con el apoyo de Distribuor de Cine Independiente y Paola Turbay y su festival Indivo. Pues precisamente queríamos hacer algo diferente, yo estuve en la premiere en el Festival de Cine de Cannes el año pasado así súper ambientado, dije no, tenemos que hacer algo así diferente en Colombia y le digo a Paola, tenemos carros, déjame pensar, mañana te llamo. Y cuando me dice todo eso, de una, de una nos montamos en el bus con Indivo. Y es que para algunos remontarse a esta época es algo mágico. Qué delicia la cantidad de detalles, esa elegancia que manejaban, el guante, la cosa, los detalles, sí, me encantaría. La música, el cine, las mujeres, creo que había un gran muro, una manera maravillosa de ser mujeres en los cincuenta. Estaban las mujeres descubriendo que podían, digamos, hacer grandes cosas y estaban peleando por una sociedad más circualitaria y lo estaban demostrando con una profunda belleza. Entonces, pues creo que los cincuenta es una época maravillosa del siglo XX. Parte de esa época fue, digamos, estaba Elvis Presley al final de los años cincuenta y Marilyn Monroe. Yo creo que esos dos personajes me gustaría traerlos. Las cartas, las cartas yo creo que se perdieron y eran una cosa maravillosa. Una de mis fantasías o uno de mis sueños que no se puede realizar sino en la ficción es viajar en el tiempo. Entonces, sí que me gustaría hacer, por ejemplo, una película años cincuenta, me encantaría. Viendo ahora todos estos carros hoy, dan muchas ganas. A mí me encanta, me encanta, cada época tiene su gracia y su encanto, pero yo creo que no cambio mi época por nada. Yo creo que en esta época las mujeres podemos hacer muchas más cosas, somos mucho más respetadas a nivel de opinión, nuestro trabajo, nuestra figura, nuestro rol como madres. Pero, ¿qué les gustaría volver a traer de aquellos años a la actual? El romanticismo de la época, la feminidad de la mujer, lo que dices de las cartas de... Cuando los hombres y las mujeres se mandaban cartas entre sí, eso me parece hermoso. Bueno, los guantes, me encantan los guantes, pero más que vestimenta, los carros, la música. Me gusta, no sé, y también de pronto ese cortejo y esa coquetería que de pronto hoy en día se ha perdido. Además de esa época me gustan las cartas escritas a mano, las postales, las llamadas por teléfono y no por celular. No había mensajes de texto, sino telegramas. El romanticismo y todo eso, pero también que no existían las redes sociales. Se van a matar por decir esto, pero la verdad me gustaba más el misterio antes de tanta exposición. La elegancia, los detalles que es tan importante, no la vestimenta así rasgada, no. Todo el detalle, el sombrero, el guante. Yo alcancé a ver a mi madre con el guante siempre. El sombrero, el sombrero que tengo era de mi madre. Entonces, ese toque chic me encanta. Tal vez los tocados del pelo, los sombreritos que eran divinos y estos peinados que uno nunca tiene la oportunidad. Hoy en día somos mucho más naturales, no nos gusta enroscarnos tanto, pero de todas maneras es divertido como jugar un poco con el pelo, ¿no? Carol es protagonizada por Cate Blanchett y Ruth Di Mara y se desarrolla a principios de los años 50, donde el amor de una joven fotógrafa hará que la vida de otra mujer casada cambie para siempre. Carol, dime, ¿sabes lo que estás haciendo? Y nunca lo hice. Y luego cambió. Ella es todavía mi esposa. Yo la amo. Hoy en día yo creo que es mucho más manejable, ¿no? El amor es el amor, con quien sea. Total. Las relaciones homosexuales hoy en día siguen dando de qué hablar, pero imagínate cómo sería en los años 50 y más una relación entre mujeres. Entonces por eso esa película ha llamado tanta la atención y si le sumas a eso, pues la actuación de Cate Blanchett, que dice que se va a ganar el Oscar, pues mucho más. Es de las cosas más lindas que hay en la vida, es encontrarse a un ser que le cambie a uno la vida dramáticamente, porque siento que eso genera evolución en el ser humano. Y cuando esas personas llegan, siempre llegan para bien. Así los sucesos sean trágicos, dramáticos, cómicos, siempre hay una evolución positiva en el ser humano. A todos nos ha pasado, siempre hay personas que vienen a cambiarnos la vida y me encanta que el cine cuente esas historias. Carol, la cinta donde el misticismo de los años 50, el amor y la aventura se vuelven a poner de moda. Carol, la cinta donde el misticismo de los años 50, el amor y el amor y el amor.